Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. En el día de hoy les traigo un almuerzo rápido, rico, fácil y sencillo. En el día de hoy vamos a preparar un delicioso sudado de costilla de res. Por aquí tenemos aproximadamente dos libras de costilla de res. Por aquí tenemos seis papas nevadas. También necesitamos cuatro dientecitos de ajos. Tenemos una libra de yuca. Se ve así porque la yuca la tenía lista y pelada en el congelador. La había comprado desde el día anterior, desde ayer. Tenemos dos tallitos de cebolla de rama y también tenemos un manojito de cilantro pequeño. Seis tomáticos maduros. En el otro sudado de costilla necesitamos una cebolla morada. Vean qué bonita cebolla. Necesitamos una pizquita de achiote. Necesitamos una pizquita de pimienta molida. También necesitamos unas dos hojitas de laurel. Necesitamos orégano molido. Lo que vamos a hacer es lavar las costillas bien lavaditas. Una por una, pedacitos. Yo ya la había comprado así cortaditas. Pero hay que lavarlas muy bien. Ya tenemos la costillita bien lavadita, bien desinfectadita. Le echamos también un chorrito de vinagre y la lavamos súper bien con agüita caliente. Vamos a llevarla a cocinar hasta que quede bien blandita. Vamos a agregar el agua a la olla hasta cubrir bien las costillas. Vamos a echarle otro poquito más de agua. Listo. Así de agua está bien. Agregamos hojitas de laurel. Por ahí esas cuatro hojitas, como están tan pequeñitas, vamos a agregarle otras tres más. Y le vamos a agregar la sal y la colocamos a apretar. Le damos una pizquita de sal. Bien. Para que coja toda la sal. Y la vamos a tapar ahí. Hasta que la costilla quede en su punto. Es tanto que necesitamos que quede bien blandita porque la costilla R es más bien durita. Aquí vamos a comenzar a limpiar las papas. A quitarle como todas las partes feitas. Porque las papas las vamos a utilizar con piel y todo. Simplemente le raspamos así como un poquitico y ya. Esta papita es muy limpiecita, como les explico en videos anteriores, que no necesita pelarla. Ya que viene tan limpia la cáscara, entonces. Vamos a limpiar los ajos. Espero que esta receta la preparen, amigos. Es muy rico el suave costilla. Suave costilla colombiano. Súper delicioso. Con las papitas limpias, les raspamos un poquito como les mostré. Vamos a empezar a partirlas. Partimos las papas de esta manera. Como esta es más grandecita, la vamos a partir en tres partes, como pueden observar. Y estas están más pequeñas. Las vamos a partir solo a la mitad. De esta manera. Entonces, esta más mediana las pastimos en dos partes. Bien. Observen cómo se ven. La costilla va pitando. Vamos a proceder a picar los aliños, que son los tomates, las cebollas y los ajos. Porque este va a ser el logado que vamos a utilizar para nuestro sudado. Me gustaría saber cómo preparan ustedes el sudado de costilla de riz. Yo lo preparo de esta manera. O sea, no pongo a cocinar todo junto. La cebolla y los tomates, no. Simplemente sofrío los aliños aparte. Y cuando la costilla ya está en su punto, está blandita, le echo la papa, la yuca, y la pongo a pitar unos diez minuticos. Y cuando ella ya está casi para bajarla, ahí sí agregamos los aliños bien sofritos. De esa manera la preparo yo. Picar la cebolla morada. Hacemos estos cortecitos así. Y luego la cortamos, la picamos así de esta manera. Vamos a comenzar a picar los cuatro dientecitos de ajo finamente también. Así. Los picamos así para que queden bien picaditos. Aquí estamos picando la cebolla de rama. Este sudado va a quedar súper rico, amigos. Espero que lo preparen. Y me gustaría saber con qué lo acompañarían. Con arrocito, con aguacatico, con arroz blanco. ¿Con qué acompañarían este sudado? Pues yo no lo voy a acompañar con nada esta vez. ¿Por qué? Porque ya lleva demasiada harina. La papa es harina, la yuca es otra harina. Entonces no lo voy a acompañar con nada más. Así solito está bien. Y ya pitaron las costillas. Ya están bien blanditas en su punto. Vamos a proceder a agregar la yuca y la papa. Llegamos la papa. Ya está bien lavadita. Llegamos las yuquitas. Este sudado va a quedar espectacular. Y allí tengo caldo, del mismo caldo que soltó la costilla. Donde cocinamos la costilla, como era bastante caldo, le retiré un poquito. De ese mismo caldo que tengo reservado, le vamos a agregar un poquito. El caldito que teníamos reservado. Un poquito de orégano. Agregamos una pizquita de achiote como para que los dé colorcito. Y que no quede como muy pálido el sudadito. Volvimos un poquito. Y vamos a taparlo hasta que se cocine la papa y la yuca. Tenemos todos los aliños bien picados. La cebolla, los tomates, los ajos. Vamos a proceder a sofreírlos. Vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva para sofreír bien los aliños. Un chorrito de aceite de oliva como para sofreír un poquito. Los aliño un poquitico, nada más. Y ya hablando muy bien la yuca y la papa, ya está todo en su punto. Vamos a vaciar esto a una olla más amplia. Para poder revolver todo con los aliños que estoy sufriendo, que es el tomate y la cebolla. Ya tenemos los aliños bien cocinaditos, bien sofritos. Vamos a añadirlo a nuestro sudado. Pasamos el sudado a una olla más amplia. Vamos a añadir el hogado. Así quedó nuestro rico y delicioso sudado de costilla de res. Vamos a proceder a emplatar esta delicia. O sea, si emplatamos este rico y delicioso sudado de costilla de res. Si esta receta les ha gustado, por favor no olviden darle click al botoncito rojo y activar la campanita para que YouTube les informe cada que suba un nuevo videito. Si esta receta les ha gustado, esperamos su apoyo. Y los vemos en otro próximo video. Hasta aquí este video del día de hoy. Muchísimas gracias. Chao, chao. Justo entonces, por pura coincidencia. Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.